¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al viernes, ya final de la semana, pero la actividad comenzó el día de ayer con un partido muy apretado. Es que la gran final quedó abierta luego de que Tigres y América empataran por uno a uno en el volcán, donde Jerry Martín adelantó a las Águilas, mientras que Osiel Herrera igualó para los regimentanos y dejar todo a decisión el próximo domingo. Los Tigres y las Águilas de la América empataron por uno a uno en la gran final de ida celebrada en el estadio universitario. Henry Martín, de penal, adelantó a las Águilas, en tanto, Osiel Herrera con un estupendo cabezazo marcó el empate para los felinos. Como era de esperarse, la gran final de ida nos regaló un tremendo ambiente en el estadio universitario. El volcán no tardó en explotar cuando ambos equipos soltaron al campo, siendo André Pierre Guignac el más ovacionado. Con esa pintura comenzó el encuentro y así de rápido llegó la primera gran polémica. Apenas al minuto de juego, Rafael Carioca le metió un tremendo pisotón a Diego Valdés, que el silbante solamente sancionó con tarjeta amarilla cuando el brasileño debió haber sido expulsado. En el segundo tiempo llegaría muy pronto la anotación de la América luego de un penal clarísimo de Jesús Angulo sobre Julián Quiñones. Con mucha personalidad, la pelota la tomó Henry Martín para convertir la pena máxima venciendo a Nahuel Guzmán. Al minuto 70 llegó el empate. Osiel Herrera, que había entrado de cambio, conectó con un gran remate de cabeza a la pelota para mandarle al fondo de las mallas. Gran gol que ponía la gran final muy cerrada. Al final, Tigres de América acabaron igualando por uno a uno en el marcador, dejando abierta la gran final para el encuentro que se disputará el próximo domingo en el Estadio Azteca. Y bueno, el día de ayer también una paliza histórica fue la que obtuvo los Raiders sobre los Chargers en el inicio de la semana 15 de la NFL, superando así su récord de puntos en un partido. Las Vegas Raiders logró una histórica victoria tras darle una paliza de 63 a 21 a Los Ángeles Chargers en el arranque de la semana 15 de la NFL. Los Raiders superaron su récord de puntos en la historia de la NFL, que era de 59 que registraron el 24 de octubre del 2010 ante los Broncos de Denver. Además, por novena ocasión en su historia rebasaron la barrera de los 50 puntos ante unos Chargers que intentaron reaccionar en el último tramo del partido después de irse en blanco a los dos primeros cuartos. Aidan O'Connor lanzó para 248 yardas y 4 touchdowns, mientras que Jacobi Mayers registró 12 yardas aéreas y una anotación para Las Vegas que inició el último cuarto con una ventaja de 56 a 7. Treetroker lideró la ofensiva de Raiders tras recorrer 59 yardas y anotar 2 touchdowns. Por otra parte, Easton Stig lanzó para 257 yardas una intercepción y 3 touchdowns para los Chargers, que minimizaron la paliza con anotaciones de Josh Palmer, Alex Erikson y Kentin Johnson. Y pasando a la información local, ya presentaron de manera oficial al nuevo cuerpo técnico de Cafetaleros de Chiapas, que está listo para trabajar y llevar muy lejos al equipo chiapaneco. En conferencia de prensa fue presentado el nuevo cuerpo técnico de Cafetaleros de Chiapas, encabezado por César Tuko Alexenizer, para afrontar la segunda vuelta de la Liga Premier, que arrancará en enero del próximo año. César se destaca por su trayectoria en el balonquie chiapaneco, así como su paso como auxiliar técnico en Saltillo FC y Cafetaleros de Chiapas. Su cuerpo técnico lo conforma Fernando Aguilar como auxiliar, Gabriel Peña como preparador físico y Jalil Fuentes como entrenador de porteros. Tuko señaló la necesidad de ganar todos los partidos posibles, buscando ser un equipo protagonista y ofensivo para obtener los máximos puntos posibles en mira de encontrar la clasificación. También reconoció que la Liga se vuelve algo difícil por el calendario y por los equipos a los que se enfrentan, pero que con trabajo duro se pueden lograr los objetivos. Y bueno, ya que llegamos al fin de semana, recuerde que no se puede perder la función de Lucha Libre AAA todos los sábados a partir de las 20 horas por la señal de Canal 13.1. Ya lo sabe, cada sábado a partir de las 8 de la noche lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo los mejores luchadores de la Lucha Libre AAA solo por Canal 13 Deportes. Hasta aquí toda la información, Deportivo el día de hoy lo ven un es con más, regresamos con Alma Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!